La afición de España, los aficionados españoles se reunieron en las plazas allá en España, en Barcelona, en fin, en Madrid, para ver el partido. Mi compañera Jennifer Faux nos cuenta los detalles. ¿Qué tal amigos de la afición? España es campeón de Europa. España hace historia. Es la primera selección en ganar cuatro Eurocopas. España es un país ganador. Haga lo que haga, la gente que sea, los jugadores que sea, ganamos en el tenis, ganamos en el fútbol y ganamos en todo. Somos los mejores. Barcelona se preparó para la cita. España se medía ante Inglaterra. La batalla sería épica. Y más aún, para los catalanes, orgullosos de la Minyamal, pieza clave en el conjunto de Luis de la Fuente junto a su inseparable amigo Nico Williams. Y ahora son héroes. Una pasada. Está muy bien porque España siempre ha tenido muy buenos jugadores de fútbol y está habiendo generaciones súper buenas para ir renovando plantilla. La multitud sufrió, se lamentó, celebró y reclamó cada acción del partido hasta que llegaron los goles. Primero el de Nico. Después Palmer. Y para tranquilidad de todos, el de Ollar Saban. Con la roja o sin ella. Yo soy de aquí, pero pasa que no tenía la ropa de España y me puse esta. Entonces dale. ¿Qué le voy a hacer? ¡Vamos! Lo que importa es que son campeones de Europa. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oleos! ¡Vamos Español! ¡Vamos Español! ¡That's all! ¡Oleos! 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 Estadio ! Para Milenio Televisión, desde Barcelona, Jennifer Seppo. ¡Gracias!